¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí estamos, en la Mercedes Best Buy 2 de Salamanca, a ver qué tal se nos da y que no tengamos caídas, ¿vale? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí vamos Tres kilómetros Y ya podemos ver el típico campo castellano De momento sensaciones Buenas, pero se nota el mes y medio de parada Venga muchachos Pretend you wanna change Don't you see the mess you made Oh, you know you turned me stone cold Stone cold Oh, you turned me stone cold Oh, you turned me stone cold No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no y el hombro perfecto, espero que no me lleven más problemas y podamos darle duro venga, venga, venga buenos días venga que bonito venga, venga venga, venga, venga venga, venga navss venga, venga venga, venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias, socio! ¡Esa misma me vale! ¡Venga! ¡Ya te digo! ¡Joder! ¡Cuántos hoteles que hicieran este lunch! ¡Volver! ¡Volviendo! ¡Volver! 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 La quisiera a muchos y muchas pruebas tener lo que tiene esto. Km 19, sensaciones buenas. Buena victoria de avento, a continuar. ¡Suscríbete al canal! 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 Now I'm standing in a wasteland Of us dazzle bones and try to place this We lost, don't pretend you wanna change when you don't Oh, you know you did me wrong Oh, you turned me stone cold Stone cold Oh, you turned me stone cold Ya, ya Ya, ya Don't look down cause you could fall I'm up so high I must look small Don't hate me to prove a point Eka Vale Now I'm standing in a wasteland Over us desert bones and try to place this We lost, don't pretend you wanna change Don't you see the mess you're in Yee-haw Oh, you know you turned me stone cold Stone cold Oh, you turned me stone cold Stone cold Oh, you turn me stone cold What it all ared сол